Lo que ha sucedido de esta llamada que ha sido transcrita y publicada por un periódico de circulación nacional en los Estados Unidos, muy prestigioso, The Washington Post, pues bueno, lo único que hace es dejar muy en claro cuál es el nivel de la relación y el nivel de político que es el señor Donald Trump. Para esto, mire, le voy a decir algo y finalmente creo que este país tiene muchos problemas, creo que este país todavía, además de todo, nos están debiendo los políticos muchas cosas, desde asuntos de corrupción, desde asuntos de seguridad, desde las construcciones de infraestructura en nuestro país, todavía nos faltan muchas respuestas. Creo que la respuesta y la postura del presidente Peña, señor Trump, fue buena. Por otro lado, también que Maduro se esté metiendo cuando se le está cayendo el país en pedazos en lo que hacen otros presidentes, me parece ridículo, como también lo dije, que nosotros nos debemos de preocupar por nuestros propios asuntos. Pero, por otro lado, también me parece que preocupándonos por nuestros propios asuntos, este país necesita de un líder que lo pueda llegar a cambiar. Pero, ¿qué es lo que puede opinar? ¿Necesitamos un líder, un buen político? ¿Necesitamos un superhéroe o la propia sociedad es quien va a venir a dar ese cambio que necesitamos para dar el paso a ser un país justo, a ser un país en donde verdaderamente se pueda erradicar la pobreza? Se necesita alguien que le tenga mucho amor a México y no le tenga amor al poder. Se necesita alguien que esté enamorado precisamente de su gente y que no esté enamorado de una silla y de una banda. Se necesita alguien que quizá no tenga superpoderes, pero que sea súper honesto. Que quizá no tenga un rayo de visión de rayos X o que no tenga un rayo también con el que pueda matar a sus enemigos, pero que sí tenga de verdad como principal aliado la aplicación de la ley. Pero, ¿sabe qué es lo que más se necesita? Una sociedad activa, una sociedad que denuncie, una sociedad que quiera México y una sociedad que quiera construir precisamente por y con México. Una sociedad en donde no se den esos casos de desnutrición y de un niño que está amarrado porque le pegaba a sus primos. En donde no se den esos casos precisamente de una niña que está en Sonora y que es cocida a golpes por los que ha conocido como sus únicos padres. Se necesita una sociedad que ame a México, un vecino que ame al de al lado y, por supuesto, mexicanos que estén verdaderamente preocupados por qué es lo que va a pasar con las nuevas generaciones. Y un político, y si hablamos del político que tiene que encabezar los destinos de este país por los próximos años, como lo dijo en su momento Otto von Bismarck, repetido por Winston Churchill, Un político y un estadista tienen una sola diferencia. El político se preocupa por las próximas elecciones, el estadista se preocupa por las próximas generaciones. Ojalá que alguien lo haga. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Ojalá que alguien lo haga.